En coordinación con el pedido que se hizo, los miembros de Fongal, los ganaderos de la provincia de Cajamarca, básicamente en donde no solamente la ganadería que está afectando las sequías o la falta de agua, sino también al sector productivo. En ese sentido, a iniciativa propia de los directivos de Fongal, se realizó la reunión en coordinación con el gobierno regional de acá de Cajamarca. Y donde se han tomado algunos aspectos importantes, consideramos, en donde ya se están avanzando, en principio para ver la posibilidad de declarar en emergencia Cajamarca sobre el tema de sequía, sobre todo lo que está afectando la ganadería, la alimentación. Y eso estamos trabajando un informe técnico ya con agricultura, en donde estamos avanzando. La próxima semana debemos tener listo para poder presentarlo formalmente como corresponde al Ministerio de Agricultura a Lima y poder tener los recursos necesarios para poder intervenir. Y el otro es ver a mediano y largo plazo cómo se puede gestionar o, mejor dicho, administrar mejor el recurso hídrico que se tiene en Cajamarca y poder tener una mejor distribución. En este caso, para poder hacer los almacenamientos, el riego eficiente con tecnología. Y es así que ha saltado también la represa Chonta, en donde está encarpetado ya varios años. Y consideramos nosotros particularmente que se debe desarrollar este proyecto, pero tiene que asumirlo el Ministerio de Agricultura, porque tiene la capacidad técnica, la capacidad profesional para poder desarrollar este proyecto, esta envergadura. Y consideramos que, y eso sumar esfuerzos a todas las instituciones, tanto del ámbito público como privado, para que esto se lleve a cabo con el Ministerio de Agricultura. ¿El objetivo es claro, declarar emergencia por esta sequía? Definitivamente, de inmediato sí. Nosotros, máximo en un mes, eso debe estar ya con respuesta del Ministerio de Agricultura, con toda la propuesta técnica que le llevemos. Es más, mañana hay un equipo en Lima, conjuntamente con el gobernador, para poder dar algunos alcances de la situación real como está en Cajamarca. Ahora la municipalidad estuvo a cargo, la presa Chonta no dio resultados, por eso es el impulso de ustedes para asumirlo el gobierno directo. Una inversión de esta naturaleza es un proyecto grande, en la cual quizás de repente ni nosotros tenemos la capacidad técnica para poder desarrollarlo. Y para eso hay instancias que sí lo puede hacer. El Ministerio de Agricultura tiene mucha experiencia en el tema de irrigaciones, proyectos grandes. Yo considero que es el más adecuado que le puede hacer, la cual tenga una viabilidad técnica que corresponde, y sobre todo un trabajo social también que se debe trabajar muy fuertemente.